Música Usted dijo, vamos a ganar, vamos por cuatro años más, ¿cómo se hace para seguir adelante con la tremenda crisis que vive el país? Mire, la verdad que son momentos muy complicados que viven sobre todo los que menos tienen y creo que ese tiene que ser nuestro compromiso de trabajo, de trabajar por las cosas que nos faltan, con mucha humildad, con mucho compromiso, haciendo justicia social, creo que eso es lo más importante, mostró el profesor Díaz una historia que se repite lamentablemente, si a ustedes les ha tocado escuchar una clase magistral del profe, sobre todo sobre nuestra doctrina, sobre las situaciones que vino pasando la Argentina en todos estos años. Usted me decía, somos convencidos nosotros de que hay que trabajar para ganar, no denotando al otro, no descalificando al otro, no agrediendo, creo que tenemos que ganar diciendo lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de dar, lo que somos capaces de construir, creo que eso es lo más importante. Nosotros hace tres años y medio atrás le pedíamos a la gente que nos dé una oportunidad de trabajo, de compromiso, lo hicimos con mucha humildad, con programas que llegaron a la gente que menos tiene, con mucho compromiso, dialogando con los vecinos, un municipio participativo, abierto, con obras en nuestros distritos, fortaleciéndolo al municipio, había delegaciones que no tenían ni siquiera una máquina de escribir, lo dotamos de computadoras, de motocarro, etcétera. Logramos romper esas asimetrías entre las ciudades de Tinogasta y nuestros distritos, trabajamos con mucho compromiso, logramos las escuelas deportivas, bueno, muchas cosas que van en beneficio de la comunidad en estos tiempos tan difíciles, y creemos firmemente que este proyecto político tiene mucho para dar, tiene mucho para dar, y creemos firmemente en ir a hablar con cada uno de los vecinos, a mostrarles qué es lo que queremos para el futuro de Tinogasta, y creo que eso es lo más importante. ¿Cuál va a ser la columna vertebral de este inicio de campaña, de esta campaña que se lleva adelante, en vistas a este 11 de agosto, que seguramente es un obstáculo que lo va a pasar, y vendrán cuatro años más de su gestión? ¿Qué queda por hacer en esos cuatro años que vienen? ¿Qué queda por iniciar? ¿Qué queda por terminar? Mire, nosotros tenemos muchas obras importantes para este año, para esta gestión, la principal obra en nuestro complejo deportivo municipal, un sueño de hace muchos años de los jóvenes de Tinogasta, estamos avanzando fuerte con la obra, es un compromiso que tenemos, que queremos inaugurarlo antes del fin de año, tenemos también, hemos comenzado ya al tema del asfalto, también de algunas calles, de las 60 cuadras que nos habíamos comprometido, hemos empezado con la compactación también, proyectos en nuestros distritos importantes, como es la Plaza de los Niños en Villa San Roque, también tenemos esos proyectos y cada uno para las delegaciones municipales, que también hemos avanzado, como la cooperativa de La Puntilla, que hemos logrado hacer aprobar por regalías mineras, el proyecto también para que tengan su taller textil, que sería el primer taller de nuestro departamento, un orgullo que sería para todos los tinogasteños, y las chicas vienen trabajando hace mucho, muchos proyectos más también inclusivos, que se trabaja mucho con la cuestión social, con la cuestión de vivienda, la Nación ha suspendido los fondos que enviaba a las provincias, nosotros tomamos la aposta y desde el municipio, con mucho trabajo también y compromiso de las delegaciones municipales, en donde algunas hacen los blogs, se hacen los anillos para poses, se trabaja mucho también en el polo productivo que hemos inaugurado, donde estamos trabajando también en la apuesta de hacer los adoquines y distintas cuestiones más, que se trabaja con piedras, se trabaja haciendo blogs, la verdad que funciona muy bien también, que lo hemos inaugurado hace poco y ya nos da sus frutos también para achicar los costos y poder llegar a más familias. Creemos este tiempo, también vamos a hacer una plataforma participativa, nosotros queremos que el pueblo de Tinogasta participe en nuestra plataforma, que la vamos a estar presentando para las elecciones generales, haciendo un balance de lo que hicimos este tiempo, pero también programando el Tinogasta del futuro, el Tinogasta que se viene, así que vamos a convocar a las organizaciones sociales, a las ONG, a los clubes, a todos los tinogasteños, a todos los vecinos que participen con nosotros, en la elaboración también de este proyecto, de Tinogasta para los próximos cuatro años, y creemos que en eso vamos a trabajar firmemente, convocando a todos que sean parte, uno sabe más o menos cuál es la columna vertebral de lo que tenemos que hacer, pero necesitamos también que el pueblo participe, se involucre, así que en estos pasos vamos a estar convocando a todos, y después vamos a hacer la presentación de nuestra plataforma para los próximos cuatro años. ¿Cuánto tuvo que ver la gobernadora Lucía Corpazzi con todo lo que ha sido el desarrollo de Tinogasta en su gestión? Mire, tuvo mucho que ver, nos acompañó desde el inicio, cuando nosotros fuimos a la gobernadora a proponerle un sueño, que teníamos el sueño de que se podía vivir mejor en Tinogasta, fuimos a plantearle que queríamos trabajar para llegar al municipio de Tinogasta, nos acompañó desde el primer momento, desde que decidimos ir a la elección, nos acompañó durante esa gestión, durante su gestión ahora, creemos que nos va a seguir acompañando, porque va a ser diputada nacional, y nos va a ayudar también en las gestiones que tengamos que hacer ante la nación, nos ha mostrado un modelo de hacer política, de capacidad de gestión, una gobernadora caminante, presente, que recorre el interior, nos ha visitado acá, no solo en la ciudad, sino también en cada uno de nuestros distritos. ¿Cuál sería el mensaje para todo aquel tinogasteño que hoy lo puede ver a través de nuestra pantalla? Mire, nosotros le proponemos al pueblo de Tinogasta que confíe en nosotros, nosotros creemos que este proyecto político tiene mucho para dar, que hemos hecho cosas en estos cuatro años, con mucha humildad, lo digo con mucha humildad, con mucho compromiso, que tenemos la misma fuerza, y las mismas ganas de seguir trabajando, como aquel día que le propusimos que nos den la posibilidad de llegar al municipio, creemos que este proyecto está más vigente que nunca, y que tiene mucho para dar.